Antídoto y veneno Aquí estamos en la habitación Mirándonos con más que deseos Y lo veo, yo no creo Deja que la ropa toque el suelo Deja que el calor ataque el frío No te sientas lejos, pígate más Tenemos pendiente de un desafío Empecemos con la boca siguiendo a más Tu pelo se eriza, sentidos, avisa Señales ocultas, debajo en la frisa Los ojos señalan un punto en común Nadie pa' conectar, abre el paso, tú Más deseos, súmale ganas Doblando el placer que al parecer Crea una ecuación para resalmela A la noche le falta, vamos a aprender Tu mente y la mía vamos a perder No vamos a cocinar, pero vamos a comer La movie está en play y no tiene stop La puerta se trancó aquí, no hay escape Y vamos dando vueltas Como la discoteca Cosita fresca Después del producto directa Como línea geométrica O sea, trata Con algo de rúdica Insisten a revolucionar un acto Sin ningún artefacto Creando la locura sin luz oscura Aquí solo hay tacto Y una sola cosa segura Sienta la venta en la mente Te encanta, tú a mí no me mientes Siga moviéndote como serpiente Que este es el momento de que lo intentes Lo quería ser un futuro Te lo traje pa'l presente Hazlo sin pensar Hazlo sin pensarlo Que aquí estamos los dos presentes Lo coge solo de gas Si no estoy hasta más Nunca vuelvo a verte Y no te quiero mentir Aquí estamos los dos Hoy pa' partir Pa' meterle como nunca antes Dale baby Y déjame llevarte a otro nivel Aquí estamos en la habitación Mirándonos con más que deseos Y lo veo Yo lo creo Deja que la ropa Toque el suelo Toque el suelo Toque el suelo Deja que toque el suelo El suelo Toque el suelo Más deseo, súmale ganas Creo una ecuación para resolverla Si te la vende la mente Tú sabes que a mí no me miente Sigue moviéndote como serpiente Que este es el momento de que lo intente Único el de la musa Fucking D.A. Music Antidoto y veneno Antidoto y veneno Antidoto y veneno ¿Qué pasó? Dime si tienes el mismo que flow Pa' meterle más duro que yo Sabe que no, no Sabe que no, no J.Roz en el beat Make some fucking noise Woo